¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores. Estamos aquí en la ciudad de Lima en la señal digital terrestre en el catorce punto tres. Estamos en el canal treinta de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el siete nueve dos de cable más y para Lima Este. Atención, Lima Este en el veintitrés punto uno de Cable Mundo. Atención Cañete, estamos en el canal cincuenta y cinco de Cable Cañete, y para Cable Perú Canal, estamos en el canal treinta y siete punto tres, los protagonistas punto dos, treinta y siete punto dos de Cable Perú Canal, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Vamos a conversar con Oscar Benavides, él es un empresario exitoso peruano, político también de trayectoria importante en el en el país, y candidato actualmente a la alcaldía de ATE, le damos la más cordial bienvenida, Oscar Benavides, ¿cómo estás? Muchas gracias, José, por esta oportunidad, la verdad, también al promotor aquí de del cable, sinceramente, muchas gracias para poder conversar respecto a esta candidatura que estamos ya trabajando. Claro que sí, primero felicitarte porque inicias la campaña de manera temprana, lo cual habla muy bien de las intenciones que tienes como candidato, ¿no? Por este distrito tan importante, histórico, cuéntanos un poco de ATE, me estabas mencionando que es un distrito este que se fundó con la república. Así es, el cuatro de agosto de mil ochocientos veintiuno se funda, justamente crea este distrito que es maravilloso, es un distrito que pueden llevar, es generalísimo San Martínez, lo crean, y por lo tanto ya estamos, pero ya ahora es un distrito importante y que tiene aproximadamente setecientos cincuenta mil habitantes, y así que conocemos, estamos en cuatro gestiones nosotros como alcalde y toda nuestra gestión está auditado, está revisado por la Contraloría General de la República. Claro que sí, Oscar Benavides ha sido cuatro veces alcalde de ATE, ¿no? Y bajo su gestión ha realizado importantes obras, mega obras de infraestructura que han ayudado al desarrollo de este distrito. Cuéntenos por favor, Oscar, estas obras que de pronto también ya vienen con propuestas para este esta posible nueva gestión que usted va a asumir, que usted asumiría, y que también le darían continuidad a obras de gran infraestructura que va a permitir el desarrollo de los vecinos de ATE. Cuéntenos por favor. Bueno, primero creo que es un problema que en el distrito y en varios, realmente en línea metropolitana, el problema de la inseguridad ciudadana. Creo que ahí está justamente para resolverlo. Nosotros tenemos experiencia, que ahí está bien claro, la ley de la seguridad nacional, seguridad ciudadana nacional, creo que es 27.33, y que recogiendo las sugerencias del Bratton, el mejor policía de Estados Unidos, que trajo Alberto Andrade, que paga el cáncer, y a la vez también el general Naranjo de Colombia, así que con esas experiencias en lo que ya se ha hecho esta ley, está, se refiere a los policías nacionales bien evaluados, trabajar, un fiscal de prevención que debe estar acompañando a los operativos, y a la vez también las juntas vecinales capacitadas por nuestros alcaldes, pero nosotros estamos ya pensando en dar un incentivo, nosotros, las juntas vecinales, por ejemplo, que pertenecen a las juntas vecinales, por lo menos no debe pagar sus previales, por ejemplo, entonces todo esto va a ser importante para las juntas vecinales, y luego también los serenos bien capacitados, eso es importante, así que también su buena remuneración a ellos también, todo esto creo que se va a hacer para tratar de tener este flaquero que está avanzando, y así yo me comprometo con los vecinos de ATE a hacer justamente eso. Luego, las mega obras que deben continuar, la avenida prolongación Javier Prado debe continuar, hemos hecho la primera etapa empezando el Estadio Monumental, pasando por el túnel, volteando por el punto Barbadillo, cruzando los carteres, entramos, llegamos a la avenida metropolitana, pero ahora hay que cruzar los Virreyes, la avenida de los Virreyes, hay que cruzar el 26 de mayo, cruzar el río, y llegar hasta Ramiro Prialí, todo está listo, teníamos nosotros el perfil, la factibilidad, ya se terminó el expediente técnico, este año iba a ser el señor alcalde de Muñoz, porque es vía metropolitana, nosotros hemos hecho la primera parte, nos delegó a ATE, pero se va por ver, si no se puede, los que me deleguen, los de que nos deleguen, yo lo voy a concretar, porque no tiene sentido, no, la mitad de la cosa que va a quedarse, y obras importantes que se quede así, así que vamos a ir también haciendo losas deportivas, campo deportivo, full deporte, para diferentes disciplinas deportivas, así como hemos construido el estadio, hemos construido el coliseo tachado, hemos construido un pabellón para niños especiales, ¿no?, de cuatro pisos, con un ascensor que interesa cinco, seis, silla de rueda, ingresa para hacer las terapias, nadie le hace caso a esos niños, aparte de eso también un pabellón de cuatro pisos, hemos hecho para niños genios y talentos, todo esto, y vamos a recuperar nuestros convenios con 18 universidades, institutos superiores, para que siguen capacitando a nuestros jóvenes, cientos de jóvenes ahora han salido a diferentes universidades, ya profesionales, vamos a seguir haciéndole, vamos a apostar por la educación, es importantísimo. Claro que sí, importantes palabras que menciona Oscar Benaví, es un empresario exitoso y político peruano, ¿no?, que apuesta por el distrito de Ate, ¿no?, y no sólo con el desarrollo de grandes obras de infraestructura para los vecinos, para el bienestar de los vecinos de Ate, sino también con tantos problemas que surgen, que son transversales de pronto, a todos los distritos que están no sólo en la capital, sino en el Perú entero, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, la delincuencia, la seguridad, la capacidad de gestión, que es importante lo que usted estaba mencionando, Oscar Benavides, en el sentido de poder gestionar y no esperar a que papá gobierno, el gobierno central, tenga que destinar los fondos, sino también generarlos, ¿no?, usted estaba mencionando, usted, por ejemplo, ha conseguido auspicios de unidades, de vehículos para el trabajo de seguridad, ha fomentado el deporte, como bien lo estaba mencionando, pero sin embargo, el tiempo, los tiempos actuales vienen cambiando, la tecnología se viene también aperturando muchas cosas, ¿no?, ¿cuál es dentro de sus planes, del plan de gobierno, sus objetivos, es que, ¿cuáles son las principales aristas en cuanto a innovación, a desarrollo, novedades que usted pueda presentar dentro de su posible gestión a partir del 2023? Bueno, yo voy a insistir justamente en las buenas relaciones con las empresas privadas, los principales contribuyentes, como he conseguido 57 camionetas doble cabina, cero kilómetros, ¿no?, que nos ha colaborado, y aparte de eso, agrego al general Mauro Medina, antes de dejar el Ministerio Interior, nos transferió cerca de 10 millones de soles, un poco más que puso la municipalidad, y con eso hemos comprado 20 camionetas más, cuatro por cuatro, hemos comprado más cámaras, hemos comprado justamente radio, hemos comprado uniformes para mis serenos, un zapato a borsellé, los escudos, etcétera, etcétera, por lo tanto, creo que dejé bien equipado, justamente para los serenados, la seguridad ciudadana, así que lo que ahora falta es que para poder justamente superar esto, es que tenemos que ver, acá en el Perú existen exgenerales, ex coroneles, ex comandantes que tienen experiencia en, justamente, en operativos, yo administro muchas veces, en los aspectos de mi empresa, voy ayudando a la gente a honor, ¿eh? Correcto, pero también estamos preocupados, ¿quién debe ser justamente el que esté al frente del serenado? Debe ser alguien de la Policía Nacional que conoce los operativos, ¿no? Y la Marina sí conoce, se ve su inteligencia, el ejército, yo quiero a mi ejército, ellos no pueden estar al frente justamente para poder manejar la seguridad ciudadana, ¿no? Yo puedo sacar los tanques en casos ocasionales para poder ver persuasionales, pero no puede ser al frente del serenado que no conoce el operativo del ejército, yo discrepo con ello, por lo tanto, creo que es importante, nosotros lo hemos hecho, gracias a Juan Quirós, el coronel Quirós, ¿no? Que para el cáncer hemos hecho un ejemplo a nivel de Lima metropolitana sobre la seguridad ciudadana, pero capacitándole a nuestros serenados, ¿no? Remunerándole con sus mensualidades y aparte respeto, mucho respeto, buen trato, todo lo que debemos hacer, así que todo esto vamos a tratar de recuperar y las juntas vecinales que están esperando, así que todo esto creo que vamos a parar este flagelo. Claro que sí, Óscar Benavides es el candidato a la alcaldía de ATE por Alianza para el Progreso, Óscar Benavides es un destacado empresario, ¿no? En el rubro funerario, ¿no? Con funerarias Benavides, es una empresa muy grande también que se ha posicionado en lo de ¿cuántos años tiene fundado? Ya tengo como cincuenta y siete. Cincuenta y siete años, ¿cuántos locales? Tengo siete locales, ahora vamos a inaugurar otro, pues a ocho, frente al hospital de emergencia del hospital Rebeliati, bueno, se nos ha dejado una empresa X, así que dos puertas grandes a la calle para servir a mejor por los clientes que nos conocen y por lo tanto merecen buena atención y tenemos personal capacitado para poder justamente servir lo mejor posible. Evitar justamente los que están ahí moradeando los hospitales, las morgues, sinceramente, ¿no? Ofreciendo cosas y a veces no se cumplen, entonces creo que toda la garantía necesaria que nuestra empresa por los años que tenemos y está bien capacitada en nuestra persona y tenemos los hornos crematorios con precios especiales. Claro que sí, Óscar Benavides, empresario, ¿no? Este destacado con trayectoria política también cuatro veces alcalde de ATE, ¿no? Y que viene también con un antecedente, el tema de haber sido fundador también con Alberto Andrade, el exalcalde de Lima ya fallecido, ¿no? Y con obras o políticas, lineamientos políticos que todavía requieren consolidarse, requieren una reivindicación, como por ejemplo el tratamiento de la seguridad a través de la innovación, se trajo a un especialista de Estados Unidos en algún momento, ¿no? Este, y se recuerdo que se politizó el tema, ¿no? Y eso generó, pues, de que de que muchas cosas no se sigan, ¿no? Entonces, en buena hora, que tenga la iniciativa Óscar Benavides, empresario, político, deportista, hincha de Alianza Lima, socio del club Alianza Lima, ¿no? Identificado con el deporte, ¿no? Y ahora buscando, ¿no? Participar de una manera más activa con esta gestión municipal de ATE 2023-2026, ¿no? Entonces, estábamos hablando de obras de infraestructura, estamos hablando de seguridad, tributación, algo importante, porque ATE también tiene, hay gente emprendedora, hay empresarios, hay fábricas, ¿no? Todos pagan igual, ¿qué es lo que piensa hacer usted con el tema de 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 la política tributaria? Bueno, creo que hay que darle facilidades a los emprendedoras y emprendedores, ya lo hemos hecho, ¿no? Nosotros en Hueycán tenemos un centro empresarial, significa se capacita a los emprendedores y emprendedoras para que tenga acceso al trabajo, ¿no? Y por eso nuestra gestión, aparte de preocuparme justamente por los ornato, las pistas, las veredas, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, etcétera, nosotros vamos a en esta vez apostar por nutrición, salud, educación y trabajo. Nutrición, vamos a mejorar el programa de vaso leche, ¿no? Porque esa leche que recibe un tarro leche para ocho tarros, diez tazas, es agua, tenemos que combinarlo para sus nutrientes, aparte de eso, los comedores, los clubes de madres, ollas comunes, ¿no? Yo creo que los comedores autogestionarios van a tener directamente mi tratamiento, justamente mi atención. Nosotros lo hemos hecho antes, eso es importantísimo. Claro que sí, Oscar Benavides, empresario y candidato a la alcaldía de ATE, ¿no? Nos está hablando un poco de sus propuestas de campaña. Y hay algo también importante, ¿no? Que tiene que ver, y es una problemática de todos los distritos, ¿no? Es el tema del manejo de la basura. ¿Existe alguna propuesta de parte de ustedes que se pueda congeniar, que pueda tener sintonía con el medio ambiente, alguna propuesta de ecología, que pueda generar, pues, una una sintonía, digamos, con la gente joven, con la gente que quiere vivir distinto o con nuevos hábitos? Cuéntenos un poco, dos temas, ¿no? El tema de la basura y el tema del medio ambiente. Bueno, yo creo que es importante ese aspecto, ¿no? Nosotros vamos a ir capacitando, coordinando con los vecinos para que la basura no se saque en una cierta hora. Vamos a continuar justamente con la mejora de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hecho mi gestión. Vamos a dar la confianza a los vecinos, ¿no? Nosotros instalamos los contenedores subterrados, ¿no? Y muchos de los que están malogrados, pues no había mantenimiento. ¿Y cómo no se malobra en distritos como San Isidro, Milaflores, San Miguel, etcétera, ¿no? Pues eso viene de otro país, esa modernidad lo trajimos con mucho cariño para ti, pero ahora todos esos contenedores subterrados están totalmente malogrados y eso tenemos que recuperarlo. Así que vamos a seguir con la limpieza de primera, como debe ser una preocupación. Hay experiencias, dejamos compactadoras compradas, dejamos cisternas compradas, vamos a seguir justamente con la participación justamente a la empresa privada, vamos a recorrer lo mejor posible. De esta forma vamos también plantando árboles en diferentes parques y lugares para que purifique el aire que respiramos. Vamos a darle íntegro para recuperar nuestros parques para enverdecer y eso vamos a hacer totalmente recuperando el ornato en todo Ate. Sí, y algo que pienso que debería resaltarse, ¿no? A través de esta entrevista es la capacidad que tiene Óscar Benavides de gestión, ¿no? No esperar que la burocracia a uno lo estanque y que los proyectos se queden este pausados, ¿no? Esa capacidad de gestión, esa experiencia que tiene uno para poder agilizar cosas. Por un lado sacar adelante los proyectos, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, los estudios de prefactibilidad, ¿no? Porque a veces ahí es donde se estancan las cosas, ¿no? Es un distrito emergente cada vez más, gente de todas las edades, todas las generaciones, un distrito histórico, ¿no? Es uno de los más antiguos de Lima, ¿no? Entonces requiere también una problemática especial, como compleja también, la delincuencia, la seguridad, el buen trato a los trabajadores, la buena gestión para que el trabajador que trabaje, que esté colaborando con esta nueva gestión, se sienta contento y se sienta identificado. Estamos en Lima Este, atención, para todo Ate, más de setecientos cincuenta mil vecinos del distrito de Ate nos están viendo a través del canal veintitrés punto uno de Cable Mundo, veintitrés punto uno de Cable Mundo, Fuego TV, por favor a esta cámara, este don Oscar, se pueda pueda dirigirse a la a los vecinos de Ate, ¿no? Y invitarlos a que paguen sus impuestos también, ¿no? Y que para el día de las elecciones puedan optar, puedan ver, puedan ponerle atención a sus propuestas de campaña, por favor. Bueno, vecinos y vecinos de Ate, nosotros tenemos sabiduría, o sea, tenemos experiencia, ¿no? Y es importante, ahí están las obras, hablan por sí solas. Si algunas cosas hemos errado, vamos a justamente hacer la cosa que debe ser lo mejor. Así que hay experiencia para hacer las obras, hay experiencia para hacer todas las obras y conocemos de cerca, y vivimos en Ate, he sido cuatro veces alcalde de Ate, voy a seguir haciéndolo, o sea, que voy a invertir bastante ahora por la, colaborar por la educación, desde inicial, primaria, secundaria, ¿no? Vamos a seguir capacitando a nuestros profesores, vamos a apostar por el arte, la cultura, tenemos por eso un centro cultural que nosotros lo hicimos, así que eso es importantísimo, y luego también dar trabajo, ¿cómo? Capacitar justamente a las organizaciones de base, ¿no? Para todos, hombre y mujer, capacitar para tener acceso al trabajo, todo eso y mucho más vamos a hacerlo. Así que, amigas y amigos, no olvidarse entonces, apostar por este humilde servidor que siempre estará con la honra, es y transparencia, así como decía, de que nuestra gestión está auditada, está revisada por la Contraloría General de la República. Todos los años, en medio de octubre, yo pedía una carta a la Contraloría que me audite, entonces ellos hacían una selección de auditores, al que ganaba la enviaba. Por lo tanto, tenemos la conciencia, no falta ahí por ahí alguien que nos denuncie, ¿cierto? Por haber cerrado discotecas, clausurado, están en negocios que fuera de la ley, las prostituciones, no me va a temblar la mano, voy a seguir cerrando, clausurando a los negocios que están mal, así que voy a parar las invasiones, las invasiones en todo sector, por favor, esto no puede ser posible, así que creo que es importante, amigas y amigos, yo voy a trabajarle con la honra vez, y siempre atendí la mañana en mi casa, de lunes a lunes, y estarán ustedes bien atendidos en mi oficina, en mi despacho, acá hay cantidad de fuerza interior, porque ¿no? Tener experiencia y la sabiduría que nos permite justamente hacer bien las cosas, así voy a tener los mejores funcionarios, en esta vez, voy a ver, con gente nueva, con gente nueva, con gente nueva, tanto funcionarios y regidores y trabajadores. Un abrazo, que Dios lo bendiga a ustedes, y no olvidarse, y no olvidarse marcar la A, pues, tu humilde servidor, tu amigo de siempre, Oscar Benavides. Bien, Oscar Benavides, empresario exitoso, peruano, político, de trayectoria importante, cuatro veces alcalde del distrito de Ate, y ahora propone una gestión de consolidación, ¿ah? De lo que es un distrito modelo, así que atención, para todos los vecinos de Ate, que nos están viendo, más de setecientos cincuenta mil habitantes del distrito de Ate, que nos ven en el canal veintitrés punto uno de Cable Mundo para todo Lima Este, saludos, y estas elecciones, marquen la A, ¿no? En el distrito de Ate, de Oscar Benavides, honradez, ¿no? Y sobre todo, muy buena gestión. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo, al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de más de 100 cable operadores, estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más, para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo, estamos en el canal 30 de Vez Cable, estamos en Cable Cañete en el canal 55, saludos para toda la gente de Cable Perú Canal, que estamos en el 37.2 y en la señal digital terrestre de todo Lima. Estamos en el canal 14.3 Tecnología y Negocios, con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompañan en este bloque. Eva Antezana, ella es especialista canábica de la marca Verde CBD. Bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan José, un gusto. Bueno, este tema es un poco tabú para mucha gente, van a decir, hoy estamos hablando de drogas, la gente, estamos malogrando, este canal fuego, se malogra, ¿qué pasa? Este canal es para toda la familia y vamos a hablar de un tema sumamente importante como terapéutico y como también una alternativa para otras cosas. Así que para eso hemos invitado a Eva. Cuéntanos, Eva, un poco de Verde CBD, entiendo que es una marca peruana y está legal aquí en el Perú, en el mercado, se vende de forma legal. Cuéntanos. Así es. Bueno, yo trabajo para la empresa Verde CBD, que es básicamente una marca peruana, importa aceites de Uruguay. Contamos con cuatro presentaciones distintas de aceites, de 1.500 miligramos y 1.250 miligramos. Todas nuestras ventas son, primero pasan con nosotros los asesores, que les damos la información principal del producto, y más adelante viene una consulta médica. Hacemos una reunión vía Zoom por la cuestión de la pandemia y le brindamos toda la información, el doctor le envía la dosificación y se le envía posteriormente una receta médica al paciente. El paciente debe estar registrado en Digemil y todos esos pasos obviamente se los vamos explicando a cada paciente, ¿no? Claro que sí. Es una novedad en realidad en el mercado, aunque ya la industria del cannabis a nivel mundial se viene posicionando. Las grandes marcas también vienen apostando en investigación y desarrollo para el cultivo del cannabis, pero con fines terapéuticos, en formato de aceite, ¿no? Y en el Perú hay dos cosas que yo veo y que percibo, ¿no? Por un lado está la arista terapéutica, ¿no? Que ha habido una problemática muy profunda de, por ejemplo, familias que han estado cultivando su propio o produciendo su propio aceite porque tienen algún hijo con algún mal y que requieren esta medicación, pero que malamente han sido acusados, han sido detenidos, el laboratorio los han, o mejor dicho, el lugar donde producían este aceite de cannabis de manera artesanal fueron señalados y presentados en la prensa como laboratorios de droga, de droga internacional, narcotráfico, ¿no? Entonces, una familia que está tratando de darle una alternativa medicinal a un hijo que lo requiere, ¿no? Terminan viéndose en temas delicuenciales, policiales, lo cual es lamentable. Y por otro lado es el uso lúdico, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Empiezan a utilizarlo como una alternativa frente a otras cosas. En el mundo existen países como en Holanda, donde la marihuana es legal, es su consumo, ¿no? Y este tipo de cosas se convierten en una alternativa, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto, estoy tal vez cerrado en la segunda arista, en el tema lúdico, ¿es estrictamente medicinal el tema? Bueno, obviamente el uso que se le da al cannabis es tanto medicinal como recreativo. Sin irnos muy lejos, en Uruguay, en Canadá, también está legalizado el cannabis, está despenalizado para ambos tipos de usos. Y realmente han sido ingresos bastante importantes, considerables para el Estado, al momento en que han despenalizado todo esto. Y bueno, Canadá justamente es una de las empresas que ya tiene bastantes años despenalizando el cannabis medicinal. Y ya está invirtiendo ahora en Perú millones y millones de dólares para poder hacer un aceite medicinal de alta calidad. Incluso también hay empresas nacionales que están invirtiendo acá en Perú para hacer el uso del cannabis medicinal, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos un poco de cómo va el tema de la introducción de la marca verde CBD en el mercado peruano dentro de tu experiencia comercial. ¿Cómo va el impacto, las expectativas? ¿Qué gente se acerca a ti para que los orientes, ¿no? ¿Qué tipo de gente es la que se viene interesando en tu marca CBD? Bueno, el marco legal ahorita es bastante positivo. Realmente hemos avanzado bastante. A pesar de que todavía le falta la ley, vamos por buen camino. Ya la ley permite licencias de producción, licencias de importación, de venta, etc. Y eso permite la inversión, como te comentaba, nacional e internacional. Verde CBD específicamente ya tiene una cartera de pacientes bastante amplia. Tenemos ya buen tiempo también de experiencia en el mercado, con nuestros productos. ¿Y a quiénes va dirigido? Quienes nos contactan son dos tipos de personas. Primero, los recomendados de pacientes que ya han probado nuestros productos, que han tenido buenas experiencias, y pues se pasan la voz y nos contactan. Y después están otros pacientes que normalmente son casos lamentablemente crónicos, o que los medicamentos tradicionales ya no les hacen efecto. Entonces buscan ya algo adicional, ¿no? A quienes realmente estamos dirigidos es a cualquier persona que desee mejorar el sistema nervioso, sistema inmune, temas de estrés, temas de dolor o el sueño. O sea, casi todos. Y tampoco se excluyen a las mascotitas. Ellos también pueden gozar de los efectos terapéuticos del cannabis. En verdad, el público al que nos dirigimos es bastante amplio. Claro que sí. Interesante lo que menciona Eva Antezana. Ella es especialista canábica y representante de la marca Verde CBD. Es una marca peruana, ya con todas las de la ley, ¿no? Se vende oficialmente, ¿no? Y tiene diversos usos, ¿no? Pero algo, por ejemplo, interesante lo que estabas mencionando. El tema de estrés, ¿no? Como también el tema del insomnio. Yo, por ejemplo, sufro de insomnio. Tres de la mañana me empiezo a levantar. ¿Cómo sería el procedimiento en caso de, por ejemplo, yo te pidiera una orientación, ¿no? Yo tengo 46 años, sufro de insomnio, trabajo todo el día y necesito, ¿no? O tal vez no necesite. Cuéntame, ¿qué harías tú en un caso como el mío? Claro, siempre lo que utilizamos con todos nuestros pacientes es CBD. El CBD es la parte medicinal. No tiene efectos recreativos, no tiene nada que ver con el lado conocido de la marihuana como tal, recreativa. Y el CBD lo que ayuda es a regular también el sueño y a eliminar el estrés durante el día. Y para ti un CBD, digamos, concentrado, si estás muy estresado, te va a ir bien. Vas a descansar mejor. Y realmente uno está esperando quizás como una pastilla, un efecto que de pronto, ah, ya me siento bien, ¿no? Pero no es tanto así. Es un equilibrante, va de a pocos, pero la idea es brindar calidad de vida siempre. Entonces, siempre va a haber algo que nosotros podemos mejorar. Ahorita sabemos que prácticamente todo el mundo está estresado. El estrés lo tenemos todos. Y eso deriva en otros problemas como falta de sueño, insomnio, que con el CBD se pueden solucionar fácilmente, incluso si hay pastillas de por medio. Es muy común que la gente consuma pastillas y que aún así no es suficiente para que puedan tratarse. Entonces, el CBD puede ayudar, primero, a reemplazar las pastillas, que suelen generar rápidamente dependencia. Y aparte, a mejorar la calidad de sueño que tenían incluso con las pastillas. Es bastante completo. Claro que sí, es una alternativa que a nivel mundial está teniendo mucha acogida, no solo por el uso terapéutico de gente que necesita, por ejemplo, enfermos terminales, como inicialmente se empezaba a informar, sino también tiene otros usos, desde el estrés, el tratamiento del sueño, cosas sumamente interesantes y que vienen apareciendo de acuerdo a las investigaciones. El I más D es muy importante aquí, la investigación, el desarrollo de todo este tema. La tecnología blockchain también viene impactando en la industria de la cannabis porque le da trazabilidad a la semilla, lo cual es sumamente interesante. Habías mencionado, Eva, que este producto verde CBD es importado del Uruguay. ¿Se espera en algún momento producirse aquí en el Perú o básicamente Uruguay es la central, la fábrica central? Claro, de Uruguay está saliendo principalmente la producción porque los registros en la ley estaban bastante cerrados hasta el 2021, hasta hace muy poco, que recién se ha regulado el autocultivo, las licencias, todo eso que antes te exigían y ni siquiera existían esos requisitos. Entonces, ahora sí, las empresas, sobre todo las nacionales, están buscando la alternativa de poder invertir acá en Perú, de poder hacer el aceite acá en Perú. Bueno, un producto nacional, a veces a la gente incluso le da más confianza que un producto importado, muy aparte de todos los costos de producción que se podría ahorrar y aprovechar las tierras que nosotros tenemos, que son muy aptas para el cultivo de cannabis. Claro que sí, interesante también, atención, la gente podría convertirse en un hub de cultivo el Perú y podría exportar, ¿por qué no? No soy nada tan descabellado porque es un producto que empieza a mostrar bastantes bondades, ¿no? E incluso las mascotas, ¿no, Eva? ¿Cómo es eso? Yo, por ejemplo, tengo una perrita que ladra a todo el mundo, pasa, le doy unas gotitas y tal vez se queda tranquila ahí, ¿o? Bueno, hay que ir de a poquitos con los perritos, con los gatos, con cualquier mascota que es más pequeña porque obviamente es mucho más sensible. Entonces no le vamos a dar la misma dosis a un humano que a una mascota, pero sí se le brinda una dosis inicial pequeñita y vamos viendo cómo va reaccionando progresivamente. Y sí, en mascotitas trata muy parecido que a los humanos, en ansiedad, en hiperactividad, en dolores crónicos, en epilepsias, en cáncer, tumores, una amplia variedad de enfermedades y, bueno, la diferencia es que los perritos, los animalitos en general no pueden hablar. O sea, no manifiestan si les gustó, no les gustó, lo pasó bien, ¿no? Porque hay mucho miedo en realidad, ¿no? Hay mucha gente que por tratarse de una planta, digamos, relacionada a cosas malas, digamos, o son estigmas que ponen los medios de comunicación, ¿no? Pero empiezan los prejuicios, ¿no? Sin embargo, estamos en un tiempo en que aparece una diversidad, ¿no? Vemos pues a una joven como Eva, ¿qué edad tienes, Eva? 21. 21 años representando una marca internacional, ¿no? Y viendo temas de ventas, temas del mercado, ¿no? O del trato al cliente también, ¿no? Porque la gente que se acerca a este producto o a estos productos es porque tienen algún problema o tienen alguna inquietud, ¿no? Entonces, este, es sumamente interesante y destacarlo para todo el Perú que nos está viendo en este momento a través de Fuego TV, que puedan saber de esta industria. Existe una industria mundial del aceite de cannabis para usos terapéuticos y N usos, ¿no? Entonces, esta marca verde, ¿desde cuándo está Eva en el mercado peruano esta marca? Bueno, la marca es bastante reciente. Este año, en enero, es que hemos empezado el lanzamiento oficial. Ya tenemos lo que es una botica, contamos con todos los permisos de la IGMIT. Es una marca bastante reciente, pero hemos venido independientemente de varios asesores tratando con otros productos importados también. Claro que sí. ¿Y cómo hacen para vender? ¿Tienen una tienda física, redes sociales, van a ferias? ¿Cómo es un poco la actividad comercial que realizan? Por el momento, estamos empezando, estamos viendo en estar en ferias, todavía eso es un poco más adelante. Tenemos una botica, por el momento todavía no está atendiendo presencialmente, pero ahí es donde salen todos los aceites, obviamente. El envío, normalmente lo hacemos por delivery, sin cargos adicionales. El pago es contra entrega acá en Lima, en provincia. También es de forma gratuita, con previo depósito. Claro que sí. Por redes sociales, es básicamente que nosotros trabajamos. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales? Estamos en Instagram como verde CBD y verde es con B grande. Bueno, ese es el diferencial. Verde, no como se escribe normalmente, con B chica, no, con B grande. Verde CBD, industria del cannabis en el Perú. Esta es una línea de productos. ¿Qué ofrece? ¿Básicamente aceite? Sí, en realidad lo que ofrecemos son aceites. Tenemos los sprays analgésicos, tenemos pomadas de cannabis. Nosotros realmente nos movemos hace bastante tiempo por las redes, pero normalmente quienes somos más activos somos los asesores en WhatsApp. Entonces, si desean contactar, también puede ser a mi número, es el 9865-08-353. Me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar. Y en realidad para mí es bastante importante que la gente no tenga miedo en preguntar, porque la falta de información es realmente lo que no nos permite avanzar en el mercado, en la ley, en todo. Todo viene por un tema de la sociedad y los prejuicios. Claro que sí, los miedos que se generan, los miedos que generan los medios de comunicación, pero para eso estamos los canales alternativos, independientes, como Fuego TV, que llegamos a todo el Perú para dar mensajes, también para desvirtuar toda esta mala imagen que se genera en torno a un producto y que viene a nivel mundial siendo tendencia y ofreciendo bondades, sobre todo. Así que, bueno, el teléfono de Eva Antezana, asesora, especialista canábica de la marca CBD, está en pantalla, así que si quieren contactarla, también en redes sociales Verde CBD, Verde con B grande, atención. Y sobre todo, el mensaje más importante de esta entrevista, pierdan el miedo a preguntar. No se pierden nada preguntando, está para eso la especialista Eva Antezana. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Juan José, un gusto. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las, ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos llegando a todo el Perú a través de la alianza informativa digital TV GO y Fuego TV. Estamos en el canal 14.3 de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 30 de Vez Cable para Lima Norte y Lima Sur. Estamos en el 7.9.2 de Cable Más para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. Estamos en Cable Cañete en el canal 55 y para Cable Perú Canal en el 37.2, tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Estamos aquí con Javier Reyes, productor musical peruano. Bienvenido Javier a tecnología y negocios. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí compartiendo contigo sobre diversos temas, de hecho, actualidad, música, todo lo que tenga que ver con la música. Claro, es un productor musical muy reconocido, sobre todo en el ámbito del género musical, el blues. Haces activaciones ya desde hace algún buen tiempo en diversos distritos de Lima y fuera de Lima también con mucho éxito porque es un género que se cultiva y es muy segmentado. Sí, es como tú lo dices, es un poco segmentado acá en Lima. La idea es ir por las provincias llevando un poco información de este género con la Escuela de Blues, que también es otro proyecto aparte de tocar que tengo actualmente en Lima. Entonces estamos ahí un poco descentralizando, como tú dices, ese género poco a poco. Claro que sí, Javier Reyes, productor musical, profesor y promotor sobre todo de la cultura y por eso es importante saber tu testimonio como músico, cómo han ido las cosas, cómo ha ido la reactivación económica, cómo ha salido adelante reinventándote seguramente fuera del tema de la pandemia en sí, el país en crisis, pero cómo sale adelante un músico, cuéntanos. Sí, ha sido muy difícil, bueno, fue de un momento a otro todo el tema de la pandemia. Creo que el tema educativo fue que mantuvo a flote a los músicos, enseñar, mucha gente quiso acercarse a la música justamente por ese encierro, esa limitación de contacto social. Entonces muchos, bueno, retomaron cosas que estaban pendientes como estudiar música, ¿no? He tenido bastantes alumnos, personas de todas las edades acercándose a aprender un instrumento, ¿no? Entonces eso ha sido muy bueno para los músicos y ha mantenido un poco a flote, ¿no? Ya que las presentaciones, los conciertos paralizaron de un momento a otro y, bueno, es un ingreso importante para muchos artistas, ¿no? Claro que sí, eso es un problema vital, ¿no? El hecho de los shows, ¿no? Pero sin embargo ya estás retomando el tema de las sesiones, cuéntanos un poco, tú te mueves por acá por Miraflores, en el Jazz Zone, en el, ¿cómo se llama el bar este que le decían? En Delfus, hay muchos lugares ahora que, bueno, están reactivándose. Como tú dices, tengo ahora unas temporadas en Miraflores los sábados, que es este, en el Delfus Bar. También estoy en, a veces en San Bartolo, en la Milonga de Santito, tocando con muchos artistas, un poco de blues, un poco de rock, de jazz, ¿no? Un poco de esta música afrodescendiente, ya que tiene bastante relación, se complementan una de otra, por, bueno, ser, obviamente, afro, un estilo afroamericano, ¿no? Entonces, este, sí, ahí se está aperturando ya los bares que tocamos, centros culturales, también gracias al Ministerio de Cultura, a entidades, ¿no? Del Estado que han estado también apoyando con incentivos, ¿no? Entonces, eso también ha sido un punto muy importante para poder continuar con la labor de la música, ¿no? Y la producción, sobre todo, musical. Claro que sí, eso es importante. Lo que ha mencionado Javier Rey es el tema de que el Ministerio de Cultura también lanzó algunos bonos, inyecciones de capital para la industria musical, ¿no? Y qué bien que algunos hayan sido beneficiarios, ¿no? Este, a veces no, no, no alcanza para todos. En realidad es muy complejo, es muy compleja la problemática, ¿no? Y los artistas se han visto golpeados, no solo por la pandemia, pero sin embargo también hubo un momento de reinvención, de rediseño. He visto que tú, Javier, como productor musical, has estado también dando clases en línea, ¿no? Este, y tú eres uno de los pocos músicos que maneja este instrumento tan singular como es la armónica, ¿no? Y le has estado enseñando a los niños a tocar la armónica por Zoom. Cuéntanos esa experiencia. Sí, en realidad las clases virtuales fueron bastante oportunas, ya que, bueno, antes de la pandemia ya se estaba haciendo efectiva este modo de conexión o de aprendizaje virtual, ya que, bueno, muchos hacían doctorados, maestrías, ¿no? Con universidades de otros países mediante online, ¿no? Entonces ya la pandemia como que afianzó este método y lo sacó más adelante, ¿no? Y aparte fue muy efectivo, ¿no? Entonces al principio fue un poco para las personas que están acostumbradas a lo presencial, para ellos fue un poco difícil, ¿no? Pero creo que con el paso del tiempo se fueron acostumbrando, las plataformas también fueron mejorando, ¿no? Está el Zoom, salió el Google Meet, si no me equivoco. Varias plataformas que ayudaron mucho a llevar a cabo clases, ensambles, ¿no? Porque si bien es cierto, te das cuenta, el sonido es diferente, ¿no? En el celular, en la laptop, los bajos no se escuchan, ¿no? Los bajistas sufren mucho con este tema de las transmisiones, ¿no? O las clases quizás, ¿no? Bateristas, pianistas, ¿no? Es bastante, un poco complicado, pero creo que cada quien ha desarrollado una estrategia, una técnica para poder salir adelante y enseñar, ¿no? Sí, bueno, has estado hace poco en Oxapampa, me parece, ¿no? Cuéntanos un poco qué has estado haciendo allá, ¿no? Me parece que has estado presentando algunos shows y cómo va la movida y la reactivación por esa zona. Sí, mira, Oxapampa es un lugar muy bonito, ¿no? Allá se hacen cosas desde hace mucho tiempo, está el Vámonos, está el Festival de Country. He ido por invitación de unos amigos que son fanáticos del estilo y que organizan eventos por ahí. Bueno, en realidad por la pandemia fue un poco privado, ¿no? No fue algo al público, entonces fui por esos motivos, ¿no? Como un poco de reactivar y también creo que los eventos privados ahorita también tienen un buen auge, ¿no? Por la misma situación de no agruparse con muchas personas, ¿no? Creo que se ha desarrollado, o mejor dicho, ese trabajo de hacer eventos privados ahorita está en un auge muy bueno, ¿no? Entonces, fue algo así, ¿no? No tan público, fue algo privado, pero bueno, ahora estuve hace poco en la sierra, a Ancay, Andahuayla, Cusco, y estuvo muy bueno. Hay bastante gente que escucha blues, rock, ¿no? Y bastante interesada, los espacios ya se están reaperturando. Hay tocadas todas las noches, dos veces por día. Entonces, creo que hay bastante movida, solamente que no lo sabemos aquí, ¿no? Pero creo que hay una buena movida musical por ahí, por esos lares. Qué bueno, Javier, que no solo estés haciendo shows aquí en Lima, sino también fuera de Lima, Oxapampa, Abancay, saludos para la gente de Andahuaylas también, ¿no? Que sé que también le gusta el rock, que le gusta la música, que va más allá de lo que es la variedad de la tecnocumbia, ¿no? Y que les gustan, pues, algunas cosas que pronto son poco populares, digamos, ¿no? Y qué bueno que te hayas convertido en un cultor del blues en el Perú, y reconocido sobre todo, ¿no? Porque hay festival internacional de blues donde tú también formas parte y viene gente reconocida a nivel mundial y que comparte escenario contigo e intercambian, pues, ya diversas cosas, interculturalidad, pues, ¿no? Como que se dice, ¿no? Entonces, es importante y atención a toda la gente que nos está viendo, atención, promotores culturales, promotores los que tienen algún bar, algún café en todo el país, ¿no? A disposición, Javier Reyes ofrece un show de música blues, de música afro, ¿no? Y también has incursionado en la música criolla, ¿por qué no? Entonces, tienes una carta muy diversa de lo que puedas ofrecer a todo el país. También está el reggae, ¿no? Que es una música de la cual también te has identificado tanto, ¿no? Así que, atención, todos los empresarios, la gente que tenga locales en el Perú, ¿no? La posibilidad de poder contar con un show de calidad, ¿no? Del productor musical Javier Reyes. Tantos proyectos tienes y ya no sé por cuál preguntarte, pero ¿cuáles son tus planes de este 2022? Sí, en realidad, como tú dices, me gusta mucho la música afrodescendiente, ¿no? Todos sabemos que el blues es un inicio de todo, ¿no? Es una música raíz, por un tema cultural creo que hay que conocerla, ¿no? Ya que de ahí escuchamos los viejos rock, el soul, ¿no? Los estilos que nos gusta actualmente. Entonces, creo que es un buen punto de partida. Y como lo mencionaste hace un rato, ¿no? Me dedico a la armónica, creo que la armónica me acercó bastante al blues, ¿no? De pequeño me regalaron una sin saber de técnicas o de música, ¿no? Simplemente aspiraba, soplaba, ya que es un instrumento, ¿no? De aspirar y soplar, pero más no sabía de las notas y eso, ¿no? Una vez me llegó un disco de Maddie Waters a mis manos y ahí fue donde escuché una armónica de verdad, ¿no? De Chicago Blues y, bueno, ahí comencé a investigar. En esa época no había tanta información como la hay ahora en YouTube, ¿no? Ya puedes ver todo lo que necesitas para aprender algo. Pero en esa época era un poco complicado. Entonces, tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires. Ahí es el país de la armónica. Hay unos maestros del instrumento. Entonces, ahí aprendí toda la técnica. También reparo armónicas, soy luthier de armónicas. ¿No? Todos los instrumentos que tengan lenguetas, como también las melódicas, el acordeón, bandoneón. Entonces, me dediqué ahí a la armónica a Buenos Años y la armónica me acercó también al blues, ¿no? Bastante. Claro que sí, Javier Reyes, productor musical peruano. Atención para toda la gente que nos está viendo. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos ve en todo el Perú. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más. En Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. Para Cañete. Atención para toda la gente de Cañete. Saludos a la gente de Cerro Azul, Iguanco, Calango. Atención, vamos a estar ya por ahí próximamente. San Luis de Cañete. Así que estamos en el 55 de Cable Cañete. Y para Cable Perú Canal en el 37.2 en la señal digital abierta. Tenemos el canal 14.3 Fuego TV para todo el Perú. Y atención, todos los empresarios que necesiten activar, necesiten atraer a su público, darles un valor diferencial, un valor agregado al público que vaya a sus restaurantes, a sus cafés, sus pizzerías. Atención Guaraz, atención Abancay, atención Trujillo, Piura. Toda la gente que requiera de un show musical distinto, pero de calidad. Está Javier Reyes, productor musical. ¿Cuáles son tus proyectos en la actualidad, tus grupos en los cuales estás involucrado? Sí, ahora estamos con la Escuela de Blues, como te mencioné hace un rato. La Escuela de Blues tiene ya aproximadamente dos años y medio dando clases con profesoras argentinas. Justamente donde aprendí yo, estoy trabajando con el director que me dio la oportunidad de aprender el instrumento y con él estoy trabajando clases virtuales para alumnos de Perú, obviamente, y bueno, estamos ahí formando un poquito la escena con jóvenes, escuchando el blues. Más que nada tradicional, ya que el blues es un folclor, tiene un inicio y cada lugar donde fue lo expresaron de una manera diferente, igual como la música peruana, la música folclórica de cada país tiene una historia. Entonces el blues es así, es algo que hay que conocer desde su folclor y bueno, un poco el lado musical, aprender por ahí escalas, todo eso. Pero bueno, eso es lo que estamos transmitiendo y estoy con los sábados de blues en Delfus Bar de Miraflores y nada, también por ahí haciendo otros proyectos como comunicador social. Ahí estamos haciendo todo lo que se puede en difusión de la música. Bueno, para toda la gente que nos está viendo y para todos tus alumnos también, por favor, muéstranos un poquito cómo suena esa armónica y con eso también nos vamos despidiendo de este programa Tecnología y Nevasios con más... Ah, todavía quedan unos minutos más que se vayan... ¿Cómo se llama? Vayan tomando nota. Por favor, ¿cómo suena esa armónica? Bueno, esto es una armónica de 10 celdas más conocida como la armónica bluesera. Dentro de las armónicas están las cromáticas, orquestales para un género en específico. Pero esto es para blues rock y bueno, esta armónica más que nada imitó el sonido del tren, que son acordes. Este es el pitido del tren. Excelente, excelente. Javier Reyes, productor musical. Hemos estado hablando de la reactivación económica. Hemos aprovechado también que venga el tren para despertar a Royal, que se había quedado jato. Se le va el tren. Antes que se le vaya el tren. Pero qué bueno, qué bueno. Excelente, Javier Reyes. Felicitaciones por el trabajo que vienes realizando. Aguanten a todos los... Aguanten todos los músicos, la gente que está saliendo adelante, que se está reinventando, y que también sigan sacando sus producciones, sigan creando sus canciones, sacando sus letras, descubriendo nueva música, porque la música es un universo tan grande. Y atención a los padres de familia, sus hijos tienen que aprender música, tienen que aprender música, y qué mejor que les pueda enseñar Javier Reyes, el maestro de la armónica en el Perú. Por favor, manda un mensaje a todos los músicos peruanos, de aguante, de apoyo, y una vez más, reiterarles a la gente la invitación a tus próximos shows. A esta cámara, por favor. Claro, claro que sí. Todos, como dice Juan José, tener bastante fe, bastante fuerza en este camino de la música y del arte en general, y sobre todo en Perú, que es bastante difícil. Pero bueno, siempre está primero las ganas, el optimismo, las buenas vibras, la humildad también. Creo que es un buen camino, la humildad es de grandes. Así que, para adelante. Y bueno, tengo unas páginas en las redes sociales, que es la Escuela de Blues justamente, Escuela de Blues Perú, clases y taller de armónica en Lima, Facebook, Instagram, y bueno, la agrupación que formo parte, Ciudad Blues. También estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, Spotify también, hemos lanzado un disco de blues en español, con sonido tradicional. Entonces, pueden escucharlo por todas las plataformas existentes. Claro que sí, Javier Reyes. Bueno, y con un poco más de armónica, nos vamos. Ya, tócanos algo más, por favor. Atención, tecnología y negocios, todos los martes y jueves, a partir del mediodía, con los protagonistas de la innovación, en el Perú, en Fuego TV, y Roger jateando, y el chino apostando, y Samar, rock and roll. ¡Vamos ahí! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!